De repente cuando haces demasiado para mantener al amor que tú llamas el amor de tu vida, para mantener a un hombre a tu lado, para mantener a una mujer a tu lado, cuando haces demasiado, cuando luchas demasiado para que él se quede contigo, esa es una señal que te dice que aquí no es. Hola, ¿qué tal? Corazón empoderado. ¿Por qué amamos a quien no nos ama? ¿Cuál es la razón? No sé si has vivido esta situación de buscar un hombre constantemente y el hombre ya te dijo que no quiere nada contigo. Tuviste un novio, tu novio ya dijo que no quiere nada más de la relación. Aquí se acabó todo, pero insistes. ¿Por qué pasa esto? Porque hay personas que a pesar de que las rechazan, continúan. ¿En qué forma quieren que les digan que no? En chino, en japonés, pero ahí están. O quienes buscan a alguien porque les gusta y quieren que sea su novio, quieren que sea su pareja, pero el hombre o la mujer, porque a los hombres también les sucede, ya les dio señales que lo siento, yo no me gustas, no quiero estar contigo. Las razones son varias. Voy a comentarte algo sobre una investigación que se hizo sobre esto. Se juntó a un número de personas quienes habían sido rechazados, a quienes se les dio una fotografía de este ser que los rechazó, de este ser amado, y escanearon el cerebro de estas personas. Posteriormente, se les puso a hacer matemáticas, volvieron a escanear el cerebro, se les dio fotografías de gente común para ellos, primos, amigos, que dicen, ¿qué pasó con lo que se mostró del cerebro? En esta investigación, se dieron cuenta que el cerebro, mientras la persona veía la fotografía de quien fue rechazado, mostraba algo muy similar al cerebro de los drogadictos. No solamente de los drogadictos, de personas que tienen algún tipo de adicción, ya sea al alcohol, alguna substancia. El cerebro de una persona que ha sido rechazada y que está constantemente buscando a alguien, digamos, tipo obsesión, porque más que nada es una obsesión más que amor. Esta imagen del cerebro es muy similar a quienes sufren un tipo de adicción. Entonces, estas personas quienes buscan el amor no correspondido, sufren de una adicción. Es una adicción a este amor no correspondido. Sufren lo mismo que un adicto. Es bastante interesante. Por ende, quienes tienen algún problema de adicción con alguna substancia del alcohol, de las drogas, es más fácil que sean vulnerables, hacer personas que busquen a otras personas o que estén en una relación en donde están siendo rechazados, pero ellos mismos están ahí buscando. Esta persona que es adicto al amor no correspondido, bueno, es adicto al amor, pero ¿en qué? Si, por ejemplo, el alcohólico es adicto al alcohol, el drogadicto a cierta droga, a una substancia, ¿a qué específicamente es adicto estas personas que buscan constantemente a una pareja que no les corresponde? ¿A qué? Bueno, en este caso, a lo que son adictos es a los momentos. En el caso que hayas tenido alguna pareja y que la pareja haya terminado y que tú quieras regresar con ese novio que tuviste, tú eres adicta a los momentos que pasaste junto a tu novio, a los momentos tan bonitos cuando fueron a la playa, a la montaña, eres adicta también a los mensajes de texto que recibías de él todos los días, eres adicta al sexo que tenías con él, que disfrutabas muchísimo. Entonces, esa es la adicción, es equivalente al alcohólico con el alcohol, así es. ¿Qué pasa con aquellas personas que no han tenido una relación, no han tenido ese hombre que sigue, no es todavía el novio, todavía no es? Entonces, si ellos no han vivido momentos juntos, entonces, ¿a qué son adictos? Son adictos a toda la película que ya se hicieron en la cabeza. Apenas conocen a una persona y ya se imaginaron con ellos, en la playa, ya se imaginaron con ellos de la mano, ya se imaginaron casándose, teniendo hijos. Pasa, de repente te haces una película porque el hombre te gusta tanto, esa mujer te gusta tanto, entonces te haces un rollo en la cabeza. Y lo que estás adicto es a lo que pudo ser. Así es, a lo que pudo ser. Por otro lado, tenemos a las personas que son codependientes. Estas personas son el tipo de persona que pudo haber vivido en una familia disfuncional y que en su infancia conocieron lo que es el amor de una forma equivocada. ¿A qué voy con esto? Por otro lado, cuando eres niño, vives en una familia donde tu madre y tu padre debería de haber amor. Pero el amor que tú ves con tus padres, que se pelean mucho, por ejemplo, es que tu mamá le reclama mucho a tu padre sobre algunas cosas, pero después están bien. Un día están peleando, otro día están bien. Pero tú ves luchando a tu madre y tú piensas que el amor es una lucha, que el amor es esto. Entonces cuando creces, crees que el amor, el amor tiene que ser un gran esfuerzo, tiene que ser una lucha constante, porque si no, no es amor. Entonces las mujeres cuando tienen enfrente a un hombre que es muy bueno, no les gusta, no sienten atracción por él. ¿Por qué? Porque todo es tan bello, porque no veo problemas aquí, no estoy luchando para tener algo, no les parece atractivo. Porque quien creció en una familia de este tipo disfuncional ve el amor como una lucha y tiene que sentir que hace un gran esfuerzo para conseguir el amor de alguien y tiene que buscar también de alguna forma quienes hayan sufrido, digamos que no hayan tenido suficiente atención cuando eran niños, que sus padres nunca estuvieron cerca de ese niño y el niño hacía malabares para llamar la atención de sus padres y era la única forma en que podía obtener cariño, un abrazo, atención de ellos. Cuando crece, piensa que tiene que hacer estos malabares igual, que tiene que llamar la atención del otro para conseguir su amor. Influye muchísimo lo que te haya sucedido en la infancia. Les voy a comentar sobre un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. No sé si lo has leído. En ese libro hay precisamente un capítulo que habla sobre esto. El personaje de una mujer habla con una terapeuta sobre el por qué, el por qué le va tan mal en las relaciones, que al principio todo está muy bien, todo luce muy bien, todo es alegría y felicidad, pero con el paso del tiempo se acaba. Ella no entiende por qué todo tan bien y de repente no funciona la relación. Es una persona que ya ha pasado un divorcio y una persona que cree que el divorcio fue por su culpa, porque quizás sea una persona aburrida, porque no fue... Porque todo, todo el problema que haya surgido dentro de la relación tiene que ver con ella. Después menciona a su padre y la relación que tuvo con su padre. Ahí se da cuenta de por qué es como es. La relación que tuvo con el padre fue una relación muy fría. Su padre era muy frío, era una persona que no se abría a las emociones. Posiblemente este padre en algún momento en su infancia también vivió algo así con sus padres. Es algo que vamos arrastrando generación tras generación y que nosotros ahora quienes somos mamás tenemos que interrumpir que algo que está viniendo de generación en generación no continúe. Pero bueno, en el caso de este personaje, ella comenta a mi padre nunca me decía te amo. Mi padre siempre se la pasaba trabajando. Mi padre se iba de viaje. No me hacía caso. Nunca me decía te amo. Cuando tenía 18 años, comenta el personaje, ella obligó a su padre a decirle te amo. No se movió y lo forzó a decirle dime que me amas. Entonces, hasta que lo logró y el padre le dijo que la amaba. Ella guardó dentro de su ser que la forma de encontrar el amor es forzando al otro también a que te ame. Y forzándolo no con la pareja es de dime, dime que me amas. No, sino acosando a las parejas a insistir, a buscarlos. ¿Por qué no me mandas mensaje? Yo todavía te amo. De alguna forma, hacer algo para forzar al otro a que se quede contigo. Entonces, ella malinterpretó lo que es el amor a través de este suceso. Es así como debemos identificar por qué hacemos lo que hacemos. Quizá en nuestra infancia nos pasó algo como este personaje. Y poder mejorarlo. Hay personas que de repente se dan cuenta que sí, yo no tuve una familia funcional y tuve un problema y estoy superándolo, estoy trabajando en eso, ya sé. Pero repite patrones. O sea, que vuelve a encontrar una pareja, le pasa lo mismo, vuelve a pasar lo otro y así. Y otra vez termina y otra vez la misma historia. ¿Qué pasa? Te das cuenta de que estás repitiendo patrones. ¿Pero por qué sigues haciendo lo mismo? Hay algo en la mente de esa persona que le dice que cada vez que inicia una nueva relación, ahora sí va a funcionar. Tiene cierta esperanza de que ahora sí va a funcionar. Ahora sí. Pero si sigues haciendo lo mismo que hiciste en tu relación pasada, con esta relación, y estás esperando a tener otros resultados, obviamente no los vas a obtener. Si estás haciendo lo mismo y no te resulta, tienes que cambiar la estrategia. Muchas personas repiten este patrón y patrón con la idea de que ahora sí, con este, este sí va a ser el bueno. ¿Sí? O ahora sí, por fin voy a encontrar a alguien que me va a amar, cosa que no me amaron cuando yo era niña. Y no pasa. Y no pasa hasta el día que te das cuenta en lo que necesitas trabajar. Y bueno, algo que no les comenté, pero que también influye en este, en esta lucha del por qué seguimos amando a quienes no nos ama, es porque a veces también este, esta resistencia que nos da el otro, esto tan difícil de alcanzar, de repente creemos que como es tan difícil, es porque de verdad es algo que cuesta mucho. Como cuesta mucho es porque vale mucho. Vale mucho y entonces vale mucho la pena hacer todo el esfuerzo y la lucha por él. Tenemos una idea equivocada del amor. Creemos que el amor tiene que llegar de una forma difícil, que tenemos que luchar por él, cuando es totalmente lo contrario. De repente cuando haces demasiado para mantener al amor que tú llamas el amor de tu vida, para mantener a un hombre a tu lado, para mantener a una mujer a tu lado, cuando haces demasiado, cuando luchas demasiado para que él se quede contigo, esa es una señal que te dice que aquí no es, que aquí no es de verdad. Porque el amor tiene que llegar así facilito, tiene que fluir, fluir, fluir. El amor te tiene que llegar sin que hagas un esfuerzo. Y algún día te vas a dar cuenta cuando llegue un hombre o una mujer a tu vida, donde no tuviese que batallar nada. Donde él hizo todo lo posible por estar contigo. Porque él deseaba estar contigo. Porque tú no tuviste que insistir. Todo fue tan fácil que todo se dio perfecto. Esto es el amor. El amor llega así. Solo, libre. No hay por qué luchar y pelear por eso. Bueno, ahí se los dejo. Que pasen un excelente día, mis corazones empoderados. Hasta luego.